Música Acerrí, acerrán, los maderos de San Juan Y los maderos de San Juan piden pan y no les dan piden queso y no les dan les dan un hueso y se les atora en el pescoo Acerrí, acerrán, los maderos de San Juan Y los maderos de San Juan piden pan y no les dan piden queso y no les dan Les gana un hueso y se les atora en el pies hueso A cerrir, a cerrar los maderos de San Juan A cerrir, a cerrar los maderos de San Juan Y los maderos de San Juan piden pan y no les dan Piden queso y no les dan, les dan un hueso y se les atora en el pies hueso A cerrir, a cerrar los maderos de San Juan A cerrir, a cerrar los maderos de San Juan A cerrir, a cerrar los maderos de San Juan A cerrir, a cerrar los maderos de San Juan La culebra me picó, donde no puedo decir, donde no puedo decir La culebra me picó, no me pudieron curar y me tuve que morir La culebra me picó, donde no puedo decir Anda culebra, vete pa'l mar, vete a la proa de a navegar Anda culebra, vete pa'l río, vete a la proa de tu navío Anda culebra, vete pa'l mar, vete a la proa de a navegar Anda culebra, vete pa'l río, vete a la proa de tu navío La culebra me picó, muy sequita de la pata, muy sequita de la pata La culebra me picó, no me quisieron curar, porque era una mazacuata La culebra me picó, muy sequita de la pata Anda culebra, vete pa'l mar, vete a la proa, ve a navegar Anda culebra, vete pa'r río, vete a la proa de tu navío Anda culebra, vete pa'l mar, vete a la proa, ve a navegar Anda culebra, vete pa'r río, vete a la proa de tu navío Anda culebra, vete a la proa de tu navío La culebra me picó, muy sequita del tobillo, muy sequita del tobillo La culebra me picó, no me pudieron curar, pues era una coralillo La culebra me picó, muy sequita del tobillo Anda culebra, vete pa'l mar, vete a la proa, ve a navegar Anda culebra, vete pa'r río, vete a la proa de tu navío Anda culebra, vete pa'l mar, vete a la proa de navegar Anda culebra, vete pa'r río, vete a la proa de tu navío Dicen que la iguana muerde, pero yo digo que no Dicen que la iguana muerde, pero yo digo que no Dicen que la iguana muerde, pero yo digo que no Yo agarré una de la cola y hasta la lengua sacó Que nerela, que nerela, que hasta la lengua sacó Iguana mía, pa' dónde vas, voy para el pueblo de soledad Será mentira, será verdad, que anda diciendo la gente allá Que en este pueblo no hay novedad, y si la hubiera, ¿por qué será? Que cari cantea, que iguana tan fea Mueve la colita, como que colea Mueve la patita, como que patea Mueve la cabeza, como cabecea Dicen que la iguana muerde, pero yo digo que no Que sea aquello que verdea en medio del matorral Que sea aquello que verdea en medio del matorral Yo pensé que era sacarte y era el maldito animal Yo pensé que era sacarte y era el maldito animal Iguana mía, pa' dónde vas, voy para el pueblo de soledad Será mentira, será verdad, que anda diciendo la gente allá Que en este pueblo no hay novedad, y si la hubiera, ¿por qué será? Que cari cantea, que iguana tan fea Mueve la colita, como que colea Mueve la patita, como que patea Mueve la cabeza, como cabecea Dicen que la iguana muerde, pero yo digo que no Mueve la patita, como que no Mueve la patita, como que no Mueve la patita, como que no Martiniño, Martiniño, vamos ya, vamos ya Vamos a casita, vamos a casita Con mamá y con papá Martiniño, Martiniño, ¿dónde estás? Aquí estoy Toca la campana, toca la campana, toca la campana Martiniño, Martiniño, vamos ya, vamos ya, vamos a casita, vamos a casita, con mamá y con papá. Itzi, bitzi araña, tejió su telaraña, vino la lluvia y se la llevó, salió el sol y se secó la lluvia, itzi, bitzi araña, otra vez tejió. Itzi, bitzi araña, tejió su telaraña, vino la lluvia y se la llevó, salió el sol y se secó la lluvia, itzi, bitzi araña, otra vez tejió. Itzi, bitzi araña, trabaja por las noches y durante el día puede descansar, con su telaraña busca atrapar insectos, pa' que sus hijitos puedan merendar. Itzi, bitzi araña, tejió su telaraña, vino la lluvia, y se la llevó, salió el sol y se secó la lluvia, itzi, bitzi araña, otra vez tejió. Itzi, bitzi araña, se siente muy contento, porque ha terminado hoy de trabajar. Tienen preparada todas son de laraña, es un día soleado y no lloverá. Ahí viene la hormiguita, con la subidita, subiendo la lomita, ay, que ya va, que ya va, que ya va, que ya va. Sube, 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 sube También la amiguita, por la subidita, subiendo la lomita, buscando su casita, subiendo a la lomita, ahí, que ya va, que ya va. También la amiguita, por la subidita, subiendo la lomita, buscando la casita, buscando su perita, ahí, que ya va, que ya va. Sube, 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 que ya subirá, sube, 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 que ya subirá, sube, 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 si viene la amiguita, por la subidita, subiendo la lomita, buscando su casita, subiendo a la lomita, ahí, que ya va. Sube, 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 su Un elefante se golpeaba sobre la tela de una araña Como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante Dos elefantes se golpeaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante Tres elefantes se golpeaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía, fueron a llamar a tu elefante Cuatro elefantes se columpiaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante Cinco elefantes se columpiaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante Seis elefantes se columpiaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante La 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!